Lo recomendable es que, bueno, que a la noche cuando nos vamos a descansar, que tratar de desconectar el artefacto, no dejarlo continuo, siempre estar en contacto, en observación. Más en los hogares donde se usa mucho artefacto de combustión a leña, eso tener presente, bueno, de que no emane gases contaminantes dentro de la habitación, digamos. Tratar de que todos los monóxidos salgan en el estéreo. Bueno, Nico, hemos tenido el año pasado y años anteriores, calculo que también, alguno que otro caso referido a esta situación, ¿no? Sí, en años anteriores hemos tenido casos, no estamos hablando de un gran número en estadísticas de muerte por inhalación de monóxido de carbono, sino también de ambientes que están muy contaminados. Como decía Oscar, es fundamental que todos los artefactos que se instalen para el gran natural estén certificados y que cumplan normas, y obviamente, sin duda, que los tenga que instalar un gasista matriculado, como dijo Oscar. También vale aclarar que los sistemas de calefacción que hoy la gente utiliza, aparte de una estufa garrafera, por decirte, como calefactores a gas natural o a leña, en el caso de que no tengan gas natural, hay personas que utilizan para calefaccionarse aparatos eléctricos, tienen mucho consumo para poder calefaccionar un ambiente, demandan demasiada energía, lo cual provoca un colapso por ahí en las instalaciones eléctricas y no están aptas también. Entonces, es una sumatoria de prevenciones que debemos tener al momento de calefaccionarse. El tema de las garrafas, que por ahí el año pasado se había vuelto como, el tema de que por ahí explotaban garrafas, ¿qué recomendaciones das vos desde acá de Bomberos? No, bueno, que siempre el recipiente se mantenga al exterior del hogar, tratemos de no tener las garrafas dentro del interior, donde habitamos, y bueno, controlar todo el sistema donde circula el combustible, que esté bien aislado, que es revisado por un gasista. También hay que tener en cuenta las ventilaciones de los ambientes, eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque podemos calefaccionar y si tenemos todo cerrado, tampoco nos va a jugar a favor, porque es muy importante saber que es un enemigo silencioso, que no se escucha, no se siente, y cuando nos damos cuenta puede ser demasiado tarde. Tiene que ser ventilación permanente, sabemos que para un calefactor a gas natural o a gas envasado, si es un calefactor sin salida, debe tener una ventilación permanente, tanto ventilaciones superiores como inferiores, y si es un calefactor tiro-galanciado, que estén permeables, tanto la entrada de aire que viene del exterior, como la salida de gases quemados, que también lo expulsa el exterior. Y hablar un poquito con Ale, porque el COE sigue trabajando, Ale, en tema de lo que es la pandemia del COVID-19. Cierto, se sigue trabajando, seguimos manteniendo reuniones que tienen que ver con poner en común información que nos llega de órbitas gubernamentales superiores, entonces ponemos en común información relacionada, por ejemplo, con lo que fue el manejo de óbitos, se va actualizando el protocolo, también cómo va el avance de las otras, crisis que van atravesando la crisis primaria, que es la de la sanitaria, y sabemos que subsiste una, que es la económico-social, y hay un comité multisectorial que está trabajando al respecto, entonces también se van analizando esas cuestiones. La situación del comportamiento de la gente, que por ahí nos preocupa, si bien hay actividades liberadas, están liberadas para asistir al lugar, prestar el servicio, trabajar o desempeñarse en el lugar en que prestan los servicios o trabajan, y retornar, no, para estar deambulando. Entonces, por ahí vemos que hay un uso abusivo de este permiso, de esta flexibilización, que conspira contra el fin último, que es de que nos quedemos en casa, de que acatemos las medidas presidenciales en este caso, porque cuando esto se descontrole, esperemos que no, hay distintas etapas en la fase de la pandemia, donde está la etapa controlada, la etapa de crisis y la etapa de desastre. Hoy por hoy nos encontramos dentro de la etapa controlada. Lo importante es mantenernos ahí. Si no nos mantenemos ahí, es porque hemos estado deambulando, y a lo mejor no estamos con sintomatología de COVID-19, es otra patología, pero nos lleva a tener que asistir a un nosocomio de salud, y terminamos colapsando el sistema sanitario. Villa Rosario, afortunadamente, sigue siendo una ciudad libre del COVID-19. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo se ve desde el COE esta situación? Bueno, constantemente con el intendente y el equipo de gestión se hace un monitoreo, y juntamente con la gente que articula en la defensa civil, por suerte contamos con un equipo impresionante, hay otras localidades y ciudades que no lo tienen. Hacemos un análisis constante de la situación. Por ahí vemos gestos que son para exaltarlos y sentirnos orgullosos como ciudadanos de Villa Rosario. Y otros no tanto. Yo entiendo que el encierro por ahí molesta, y que es difícil sobrellevar esta situación. Pero tenemos que tener empatía con las instituciones y toda esta fuerza que se ha puesto en conjunto para lograr sortear este obstáculo grande que se nos ha presentado y que nos sacó de foco. Pero lo venimos trabajando en conjunto y en equipo. Bueno, ahora el próximo domingo ya se vendrá a calcular una nueva etapa de la pandemia, una nueva fase. Ustedes también están atentos a cualquier información que se reciba, ¿no? Sí, de hecho el intendente está en el grupo del COE regional con otros intendentes trasladando y transmitiendo algunas inquietudes en torno a algunas flexibilizaciones que con ansia se están esperando y se han armado protocolos para que estas profesiones, actividades y oficios que con algunos protocolos podrían llegar a desempeñarse. Y hace rato que este municipio, el de Villa Rosario, viene pechando para que la provincia se lo tome, lo protocolice, tome los protocolos y las sugerencias de Villa Rosario y puedan activar esas fuentes de trabajo que están pendientes de resolución. Y se viene trabajando en eso. Por ahí uno tiene esa sensibilidad de ver cómo el otro sufre y tratar de acercarle una solución, pero también consciente de que dependemos de otras decisiones de órbitas gubernamentales superiores y que no tenemos el margen de flexibilidad para nosotros tomar esa decisión. Es decir, hacerlo más restricto y más dura a las determinaciones y al funcionamiento, para eso sí hay margen, pero para flexibilizar no hay margen. Y de hecho ha habido autoridades, funcionarios, intendentes que han sido imputados por flexibilizar más allá de lo que dispone el decreto presidencial. Gracias por ver el video.